Volvemos a salir a la calle, nos sobran las razones y nos faltan muchos derechos. Derecho a una educación que asegure nuestro futuro, derecho a una sanidad pública y universal de calidad, derecho a una vida digna garantizada por ayudas a la dependencia, derecho al patrimonio histórico del Cabañal, derecho a una vivienda, a un trabajo y en definitiva derecho a los cinco pilares del bienestar. Nosotros tenemos 43 más 47 razones para salir hoy y cada día tres a la calle y nos falta el derecho a una investigación veraz del accidente y que se asuman las responsabilidades por no garantizar la seguridad en un transporte público. Los ciudadanos... Los ciudadanos hemos aprendido que no podemos quedarnos al margen de las decisiones que toman nuestros políticos y reclamamos una sociedad con más participación ciudadana, donde se tenga en cuenta nuestra voz. Pero nos estamos topando con dirigentes políticos que no están dispuestos a escucharnos. Los ciudadanos nos topamos con gobiernos que, lejos de solucionar nuestros problemas, los agravan. En lugar de defender nuestros derechos, los pisotean. Compartimos la exigencia de unas instituciones más democráticas y transparentes, donde se defiendan nuestros derechos y no solo los privilegios de una clase dirigente cada vez más alejada de la realidad. A los afectados por el accidente de metro nos dengaron nuestro derecho a conocer las causas del accidente. Se utilizó una comisión parlamentaria que debería defendernos para pisotear nuestros derechos, para manipular con una mayoría todos los vetos que impedían declarar a alguien que contradijera la versión oficial. Se utilizó el dinero de todos nosotros para contratar a HMS Anchis, una empresa de comunicación que fijó lo que se podía decir y aquello que no se debía contar aunque fuera verdad. Es necesario que quienes están al cargo de los servicios públicos asuman las consecuencias de sus errores y su mala gestión. Si la falta de inversión deviene en falta de seguridad y mueren 43 ciudadanos, exigimos que se asuman las responsabilidades, que se demita, que aquí no demite nunca nadie. ¡Cotino de misión, sí! Exigimos que las instituciones públicas recobren la dignidad perdida. Pero si algo estamos aprendiendo en estos tiempos es que no podemos ser menos espectadores. Tenemos que reclamar nuestros derechos, defenderlos y no rendirnos. Cada uno desde su ámbito, trabajar por una sociedad más justa y solidaria. Todos juntos, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hoy más que nunca, en la celebración del segundo aniversario de 15M, disculpad, pero no estará preparado, estoy improvisado. Aquí en nuestra plaza, de nuevo, la plaza 15M, venimos a sumarnos con totes yuntes a la indignación, cabreo y malestar generalizado por todos los recortes sociales que la ciudadanía, en especial la valenciana, venimos padeciendo. Nos sobran razones para decirle al gobierno que esto no puede continuar. Basta ya de abusos, de recortes de todo tipo, de educación, en sanidad, en prestaciones sociales, en muchas cosas que casualmente siempre perjudican a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es el momento de actuar con energía y los parados tenemos que organizarnos para que se nos visualice y podamos organizarnos para hacer valer y exigir nuestros derechos. Esperamos que desde esta plataforma y con la unión de totes yuntes, así como con el resto de plataformas, asambleas y colectivos de desempleados, lo consigamos. Y que este gobierno, o mejor en nuestra situación, que va a ser difícil, o que dimita las diversas plataformas y asambleas, pues cada uno de su pueblo está exigiendo que el ayuntamiento mejore la situación de los parados, que la arregle. Estamos exigiendo cada uno, pues tenemos unas formas de ver los problemas, pero tenemos que organizarnos juntos. Pues hay gente que está pidiendo autogestión, hay gente que está pidiendo planes de empleo a través de lo público, estamos pidiendo ayudas para la gente que no tiene nada. ¿Cómo va a pagar una persona que no tiene nada el IBI? ¿O cómo va a pagar el transporte o la piscina? Y entre todas estamos empezando a coordinarnos para exigir a la Generalitat Valenciana lo que se viene hablando por ahí de una venta básica o un salario social. Hay que exigir a las administraciones que asigne un salario a aquellas personas que no tienen nada, porque no podemos vivir así. Y eso, lo que queremos transmitir es que hemos empezado a organizarnos. Somos muchos, esto es una bomba de relojería. En todos los frentes tenemos que armar fuerzas. Muchas gracias y la verdad es que para mí es una responsabilidad muy grande hablar por millones de personas que lo están pasando ahora mismo, que llegan el día 15 y no saben qué darle de comer a sus hijos. Y otra cosa muy importante, tenemos que quitarnos el miedo y la vergüenza que nos transmiten desde los medios de comunicación y desde todo tipo de fuentes. El que estar parado es algo como... es una vergüenza. Hay mucha gente que no se suma a los movimientos porque le da vergüenza decir que estamos parados. Estamos parados pero no quietos, estamos en marcha. Y vamos a conseguir lo que nos propongamos. Muchas gracias. Por finalizar, un regalo de una poesía que nos ha escrito nuestro querido amigo, maestro y poeta, Emilio Olmos y Pascual, para todas las desempleadas, todas las personas y totes juntes. Justicia, ¡ja! Visca las fallas y la madre de Dios, en coche o a peu. Visca la Fórmula 1 y la ciudad de la llum, que da tan de gusto. Visca las discapacidades y discapacitadas, difícil estado y situación vital, que no van triar. Visca los políticos y políticas, que dan dinero a fallas. Y de 10 mares a Fórmula 1 y ciudades de la llum. Més per què, estimat Fabra, insistem, neguens els diners a qui més ho necessiten, discapacitades, discapacitat i resta d'habitant, la història un dia os julgarà i condenarà. Ahora no, porque ya sabemos cómo está todo. Totes juntes podem, sí se puede, sí se puede.